Aprenderás a ganar un poco de dinero, o como hacer rosquilla, o adornos para el cuello. Por eso, abre bien los ojos, no los vayas a cerrar. Gabriela le lee a su hija desde que fue concebida. Y con el colorado. No es que los niños comprendan lo que uno está leyendo, pero sí es el sentido que ellos primero desarrollan, el oído. Y entonces es una forma de que se vaya familiarizando de otra forma con la voz de la madre. Yo sabía que mi hija me iba a escuchar de otra forma, porque ella me oye, un niño, cuando estás embarazada, el bebé te escucha, pero haciendo tus cosas cotidianas. Pero ya que te sentes a leer un libro en voz alta, ya es diferente. Desde su experiencia, esto le ha permitido crear un apego sano con su hija de cuatro años y darle las herramientas para que ella se desenvuelva y se exprese de manera natural. Realmente para mí que le leía siempre, para mí fue emocionante cuando yo estaba una vez sentada en una silla y ella llegó gateando, arrastrando un libro porque quería que yo se lo leyera. Entonces ella ya se fue familiarizando con eso y además la cercanía de tener a mi hija. Creo que en primer lugar beneficia tu relación con tu hijo, porque es un momento íntimo. Verónica Hernández es socióloga y también escritora de cuentos para niños. Ella utiliza la herramienta narrativa para llevar mensajes a la población y así generar cambios en la mentalidad de las personas. La experta asegura que el fomento de la lectura en niños y niñas desde los primeros años de vida les permite a estos adquirir un mayor vocabulario. Porque el cuento te permite o le permite al niño o nos permite a las personas, nos permite viajar, nos permite mejorar nuestro vocabulario, que eso es bien importante en el caso de los niños, para que puedan en su proceso de desarrollo tener una conversación fluida. En la medida que el niño va incorporando nuevo vocabulario, va incorporando nuevos contenidos, nuevos conocimientos, también el niño va adquiriendo seguridad para poder conversar, para poder intervenir. Y en la medida que el niño conoce más va teniendo mayor fluidez. Yo voy viendo que es una persona que es extrovertida que es diferente a mí, extrovertida, habla con todo el mundo. Siempre desde chiquitita cuando va a una casa va a ver los libros que hay, no importa que no sean de imágenes, ella los revisa, me pregunta qué dice aquí, tiene interés en saber qué dice aquello, interés en poder leer ella también. Y lo lee a su manera, ella lee libros, yo le leo libros y después ella me los lee a mí ahora. El gusto por la lectura se puede inculcar, como lo ha hecho Gabriela con su hija, quien a sus cuatro años puede disfrutar de un sinnúmero de libros de texto que conoce incluso de memoria. Mamá, cuando me pido, mamá, cuando me pido, mamá, cuando me pido, 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 a través, por ejemplo, del cuento y de la lectura de los cuentos, los niños van desarrollando la capacidad de concentración. El niño empieza a escuchar el cuento y empieza a concentrarse. Y va dándole seguimiento a todo, a los personajes, al paisaje, al desarrollo, ¿verdad? Y al fin, con la introducción, con todo el proceso del cuento. El niño al final puede describirte los personajes, puede describirte los momentos, los más interesantes, y puede decirte colorín colorado qué es lo que quiso decir el cuento. También pueden leerte solamente las imágenes, ellos cuentan su historia también. Y también pueden contarte historias, ellos mismos que se inventan. Aparte de la imaginación, que la desarrollan bastante, y también la capacidad de poder conocer a los otros niños. O sea, cuando lees libros de niños o de la vida, pues te vas dando cuenta de que el mundo no es la casa ni la escuela, sino que es más grande. Tanto Gabriela como Verónica hacen hincapié que no se requiere de mucho tiempo destinado a la lectura infantil. Con pocos minutos diarios, se infunde ese amor por la lectura entre los niños. Bueno, yo creo que será como 20 minutos, media hora, diario. Pero, bueno, a veces no, ¿verdad? Pero sí, por lo menos media hora diaria y a veces más. Pero yo creo que con 10 minutos que uno le lea a diario a su hijo, basta, pues es suficiente más o menos, sí. La lectura fomenta en los niños la concentración, la lectura mecánica y comprensiva, además de fomentar su curiosidad y ejercitar su cerebro. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.